Buen día, ¿cómo les va? Buen día a la señora periodista que nos acompaña y a todos los usuarios de redes sociales que están del otro lado. Bueno, en primer lugar, quiero contar que nos acompañan. Bienvenida a la inspectora jefa distrital, Ana Patriarca, Sol Pagliarici, Natalia Ignora y Berenice Morettini, psicopedagoga, psicóloga y socióloga, y por supuesto a Cristina Patriarca, directora de Educación. También les vamos a contar un poco, yo les voy a hacer una introducción, les van a contar ellas sobre todo un poco este programa que estamos lanzando en este momento. Allá por el mes de enero, un montón de desafíos que teníamos, desde programas, planificaciones de políticas públicas y hasta obra pública, se vieron postergados por los motivos que son de público conocimiento. Uno de esos era este programa, que habíamos empezado con alguna de ellas, que era un programa de orientación vocacional, orientación vocacional inclusiva o de inclusión social. Decidimos hace un mes empezar a charlar esto de vuelta. En primer lugar, porque eso existe y necesitamos abordarlo desde una perspectiva municipal. Y en segundo lugar, con los tiempos que se viven, necesitamos darle una herramienta a aquellos jóvenes que quieren irse a estudiar, que quieren trabajar o que realmente están medios perdidos y no saben por dónde abordarlo. Así que les voy a dejar la palabra a ellas. No sé quién va a hablar primero. Cristina, les voy a dejar la palabra a ellas para que les explique un poco de qué se trata y cómo vamos a estar trabajando estos próximos días, estos próximos meses. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de la inspectora jefe distrital y de las profesionales, porque junto a Camilo y lo que fue el entramado de las políticas públicas desde el área de educación, sinceramente nuestra preocupación más grande era nuestros jóvenes, su futuro, la decisión, y pensar que ellos en este contexto tienen que encontrar un camino. Esto termina, pero ellos van a finalizar el año y el próximo inicio de ciclo lectivo se van a encontrar en la universidad con un proyecto ya sea de estudio o laboral. Así que como queremos acompañarlos, queremos que ellos tengan una oportunidad de encuentro, nos contactamos y la verdad que desde jefatura distrital hubo una apertura muy grande para poder implementar proyectos con cercanía a los jóvenes que terminan su último año de secundario y quienes hayan terminado el plan FINES se pueden incluir y quienes hayan finalizado y este año no tomaron ninguna propuesta para poder encontrar su orientación vocacional y su inclusión social. Bueno, la verdad es que las chicas se pusieron a disposición, nosotros siempre manejamos con Camilo esta idea del municipio de puertas abiertas, consideramos muy importante que las propuestas que recibamos canalizarlas y realmente tanto Natalia y Nora, la socióloga, Berenice Morettini, psicopedagoga, y Sol Pagliarisi, psicóloga, armaron un lindo proyecto en forma conjunta con educación desde el municipio y jefatura distrital para articularlo junto a los jóvenes. Así que bueno, ahora le paso a la inspectora. Bueno, buenos días a toda la comunidad de Salto. Bueno, en realidad cuando nosotros recibimos esta propuesta de jefatura distrital de la mano de Camilo y de la directora de Educación, pero muy especialmente el interés de Camilo como responsable de políticas educativas dentro del municipio de Salto, la gran preocupación por pensar en el futuro de los jóvenes y de cómo ayudarlos y acompañarlos en este proceso. En este contexto de pandemia, esta propuesta pasaba a ser relevante porque desde jefatura distrital y en forma conjunta con la inspectora de Educación Secundaria, Ivana Angelicola, empezamos a percibir cómo los alumnos día a día y los jóvenes y adolescentes iban perdiendo el interés por el estudiar, el interés por pensar en el futuro. Y esta es una preocupación que tenemos que nos moviliza a pensar en diferentes herramientas o en diferentes estrategias y que esta propuesta que venía de la mano del municipio a través de estas tres profesionales de lujo, tanto Sol, tanto Berenice como Natalia, venía a dar respuesta a tratar e intentar hacer algo y avanzar por pensar en que los chicos acompañar a los jóvenes y adolescentes para que piensen en un proyecto de vida, para que piensen en un futuro. Para muchos esto puede resultar en este momento poca cosa, pero nosotros junto con la inspectora de Secundaria estamos altamente preocupados porque los jóvenes, esta pandemia como nos afecta a los adultos, los afecta a ellos y el desinterés y la falta de proyecto de vida está impactando altamente y no precisamente para bien. Así que les cuesta visualizar su futuro, por lo cual creímos que esta estrategia y este proyecto muy bien fundado que nos presentaba el municipio y canalizado a través de profesionales, podía atender esta necesidad y tratar de motivar y estimular a los adolescentes a que vuelvan a pensar en su futuro, a sacarlos del encierro virtual que tienen, pero no deja de ser encierro, para que piensen que mañana vamos a salir y que hay que pensar que hay una vida, que hay un proyecto y que hay un camino que hay que andar. Así que les voy a dar la palabra a Sol para que ella les explique bien en qué consiste, pero yo quiero expresar mi agradecimiento tanto a la propuesta de las chicas como a Camilo que dio curso a esta propuesta y que realmente a nosotros viene a educación, viene a atender la gran problemática del momento con los jóvenes y adolescentes. Bueno, buen día a todos. Bueno, les cuento que este proyecto parte un poco desde lo privado, en un principio, a partir de empezar a escuchar nosotras determinadas demandas que presentaban los jóvenes de espacios de escucha por verse en determinada etapa de su vida presionados o conmovidos por tener que tomar una decisión que los estresaba, que los ponía nerviosos, que los angustiaba, que los ponía ansiosos. Entonces se nos ocurrió presentar un proyecto a la municipalidad para poder llegar a la mayor población posible. El proyecto desde un principio propone como eje la orientación vocacional, se van a trabajar ejes de la orientación vocacional, pero está pensado mediante recursos que puedan ser lo más inclusivos posibles. La idea es llegar a todos, por lo tanto propusimos o pensamos recursos para llegar a todos. En un primer momento se vio puesto en suspenso por toda la situación que estamos atravesando, que obviamente queremos decir que para nosotros no es menor, pero después, bueno, nos llamaron de la municipalidad para ver si había un modo de retomar, porque ellos estaban viendo todas estas cuestiones que parecían importantes que fueran atendidas. Entonces volvimos a adaptar el proyecto a la situación actual, de pandemia actual. Obviamente va a ser llevado a cabo mediante una modalidad virtual. Vamos a utilizar las plataformas de Google Classroom y Meet, porque entendemos que son aplicaciones que ya están usando los jóvenes hoy, o la mayoría de jóvenes, y eso evitaría que tengan que bajar nuevas aplicaciones. Pero vamos a indagar acerca de la conectividad de cada persona que se inscriba, que decide inscribirse a los talleres, y en caso de que no haya posibilidad de acceso a esas aplicaciones, tenemos alternativas pensadas mediante grupos de WhatsApp, mediante vivos de Instagram, que en general son redes sociales que todos los jóvenes utilizan, y mediante la radio. El taller, obviamente, que es un taller grupal, tenemos pensadas entrevistas con profesionales, o con distintos trabajadores de distintas áreas, para que los jóvenes puedan ir entrevistando, no solo lo que tiene que ver con las distintas áreas, o con las distintas disciplinas, sino también con poder trabajar esta cuestión que la elección vocacional, o la elección de un proyecto de vida, a todos en algún momento se nos hizo difícil, incluso muchas veces esa dificultad se reactualiza, porque a veces tomamos decisiones, y después suele pasar que no nos gusta, o que no nos va bien, o un montón de factores que pueden influir en esas decisiones. Entonces, la idea es acercar las distintas versiones de cómo cada uno fue construyendo su proyecto laboral. En el Classroom va a haber, la idea es que se genere un intercambio de información, nosotros ya armamos la plataforma, y ya estamos subiendo las distintas propuestas académico-laborales, no solo universitarias, privadas y públicas, sino también la oferta académico-laboral de Salto, o las posibilidades de cursada virtual, que tienen algunas universidades también. vamos a intentar que sean grupos reducidos en esos talleres para poder atender las cuestiones de un modo lo más cercano posible. Y vamos a utilizar, ya acordamos, dos franjas horarias, una de mañana y una de tarde, para llegar a cabo los talleres. Nada, la idea es poder llegar a la mayor población posible, el taller obviamente es gratuito, que se acerquen, que, bueno, acá vamos a ser tres personas intentando acompañar lo más que podamos, y la idea siempre fue también un taller que apunte a generar una red de contención social, para todos los jóvenes que hoy se encuentran ansiosos ya de por sí, porque esta pregunta no deja de hacerse. Es una pregunta que, último año de secundaria, ya cursando casi la mitad del año, y esta pregunta aparece constantemente, de, ¿y qué vas a hacer ahora? Y les resulta muy difícil por ahí resolverla solos, entonces la idea es acompañarlos en eso. ¿Cómo los jóvenes pueden llegar a este taller? Nosotros vamos a difundir números de teléfono, tres números de teléfono, ellos van a mandar mensajes a cualquiera de los tres números de teléfono, y ahí se van a contactar con cualquiera de nosotras tres, y vamos a, obviamente les vamos a pedir nombre, apellido, escuela a la que pertenecen, DNI, y ahí vamos a indagar sobre la posibilidad de conectividad que tenga cada uno de ellos, en base a la conectividad que ellos tengan, van a poder acceder al Classroom, o en todo caso, vamos a utilizar la otra vía, la vía alternativa, que es la vía por WhatsApp. Una vez que nosotros podamos ver qué demanda hay del taller, vamos a armar los grupos para los talleres, y les vamos a dar las fechas de los talleres. Los talleres son de tres encuentros aproximados, y con una frecuencia de una vez por semana. Quiero agregar a tu pregunta que también a través de las escuelas los chicos van a poder manifestar el interés de participar. Así que, bueno, si ustedes por ahí no tienen los teléfonos a mano, nosotros lo que estamos articulando con los directivos directivos, a través de la inspectora, de las escuelas secundarias, para que los alumnos tengan la información y poder acceder en forma voluntaria, para todos aquellos que tengan interés. Pero la escuela es otro medio, y es importante que aquellos que por ahí no pueden acceder por Classroom, porque fue uno de los temas que surgió, porque a lo mejor viven en barrios periféricos que no tienen buena conectividad, se está pensando en otro tipo de estrategia. Pero si tienen el interés que lo manifiesten, que lo manifiesten en la institución educativa para que la institución educativa lo pueda relevar con el equipo, y de esa manera ver, si no llegan por Classroom o la otra aplicación, poder llegar por otras vías. Pensamos en radio, pensamos en otras alternativas. Lo digo porque por ahí no se... Ella habló solamente de estas dos porque es la que más llegan los chicos, pero estamos pensando en aquellos que no pueden acceder a esto, para que sepan. Una pregunta. Perdón, una sola aclaración. Va a estar en la página del municipio, el flyer, donde están los contactos de las chicas, y a su vez, bueno, cada director en su institución va a trabajarlo junto con las inspectoras a los alumnos que tienen terminalidad este año. Así que la forma de acceder son varias. Quédense tranquilos y cualquier duda que tengan en la página del municipio, nuestro Face e Instagram, donde transmitimos toda la información, va a estar bien claro. Una pregunta. ¿Va de un índice inicial de cariño para... Porque hay chicos que cuando están en tercero, cuarto, tercero de secundaria, ya están interesados. Y empiezan a preguntarse, a buscar carreras. ¿Tendrá que ser en el último año de secundaria? Sí, en realidad, o sea, la demanda que nosotros leemos es en el último año de secundaria. Ahora entendemos que la pregunta se puede hacer en cualquier momento de la vida. Así que, en ese sentido, sí, creo que no habría problema. Y sí es cierto que a partir de la demanda se va a priorizar, por ahí, pensar primero en los alumnos de sexto año. Pero sabemos que en quinto año también va a aparecer la pregunta. Y no va a estar solamente limitado a sexto. Lo que queremos es que todos los que tengan interés de participar, lo hagan. Porque es una manera de pensar en el afuera. Es una manera de pensar en el mañana. Y eso es lo muy interesante de esta propuesta que el municipio ha sabido revalorizar y emponderar en este tiempo de pandemia. Es decir, no quedarnos con decir, bueno, no, no lo podemos hacer porque la pandemia no nos permite y nos anula. Al contrario, es decir, bueno, pensemos cómo hacemos para sacar a los jóvenes ante esta necesidad. Bueno, solamente agradecer el diseño del proyecto que la verdad que estamos contentos de tener tres profesionales que hayan diseñado un proyecto de esta característica. Darles la bienvenida y, por supuesto, que se anoten, que se anoten todos los que quieran. A partir de dentro de 15 o 20 minutos va a estar el flyer ya en la página de la municipalidad, por los teléfonos, para que se puedan anotar. Y, por supuesto, el Facebook de la municipalidad también va a servir con una vuelta para todos los que quieran. ¿Alguna pregunta más? No, de tema. De lo que quieras. Un rumor de que hubo un secuestro de un camión que entró a Salto y que había una persona con síntomas de la policía compartiendo con él. Ayer a las 11 de la noche se comunicaron en el hospital el dueño del camión que venía el camionero con síntomas compatibles con COVID-19 para tener la tranquilidad y llevarle la tranquilidad a todos los que escucharon el rumor. Inmediatamente el hospital, en operativo con la Secretaría de Seguridad, Policía Comunal y Monitoreo, pudieron hacer el transbordo. El camión pudo ser dejado en una estación de servicio en la ruta 32. Fue desinfectado hoy a la mañana y el paciente fue llevado al hospital. Fue hisopado y por supuesto ya ahora está en su casa y se encuentra en muy buen estado de salud. Así que no tuvo contacto con absolutamente nadie. Está aislado ni con policía, ni con personal de seguridad, ni con los playeros de la estación de servicio. Solamente por el personal indicado para hacer este tipo de tareas, que es enfermería y médicos. Así que sí, todavía no es positivo. Presentó síntomas compatibles, así que activamos el protocolo como se debe y bueno, y brindarle la calidad de salud que tiene que tener un trabajador esencial como es un camionero. ¿Y zona en la que viajaba? No lo sé, no lo sé. No lo sé porque había estado en dos lugares. Sí te puedo decir que hace un tiempo había estado en el mercado central. Probablemente no haya traído el virus instantáneamente porque hay un tiempo estimado de incubación. Así que estamos haciendo el seguimiento y todo. Pero para llevarle a la tranquilidad de que la persona está aislada, los médicos y el personal de seguridad estuvieron trabajando, estuvimos trabajando hasta las 2 de la mañana. Gracias a ustedes.